Si cambio el beat, también cambio ideales Si vengo de la calle voy a mentir o lo que cuento Que si genero con mis amigos reales Solo rapper a rapa, llego y me lo invento Que si en la plaza no, gano los eventos Que al productor no lo tengo contento Tanta mierda que hablan a la espalda Pero yo estoy tranquilo, sonriendo Me dicen wannabe que no es tu buena shit Que el CD era por marketing, pero en fin ¿Cuántos han llegado hasta aquí? ¿Cuántos me pueden decir que no lo conseguí? Lo hago diferente pues no tengo la esencia Si pues otro barrio que me dan la penitencia Rap que estuvo no genera conciencia Aparte está bajando en toda la audiencia Música que hago no la quieren escuchar Pero que más da si lo hago para desahogar Si nadie me quiere por mí está bien El gobierno te roba y tú votas por él Si mi familia no me extendió la mano Mucho menos espero la de otro fulano Cada día de que pasa me siento como Morty Tengo que cargar con el cadáver del pasado Más rap y menos hipocresía Van para abajo cada día Tan mentidos en monotonía Hay más de esos cada día Pero la ansiedad no me deja de hacer rato Por eso mis relaciones van para el fracaso Mi vida se hizo como la agenda vacía Porque ya no me importa tener contactos Ven a conocer de aquel Al que juzgue sin conocer Y sé que la cagué también Lo cuido la espalda, ok? Yo decido si suena fresh Un boom va para meter nivel Sé lo que hago y también con quién Tengo otra cara como heartbeat dance Llevo un año haciendo tracks Y yo sé que no a todos les gusta mi música Llevo rato en esta mierda Y pues sigo recibiendo comentarios Así que no se preocupen Les voy a dar gusto Y para ustedes Esta es la última Gabo in the beat boy Para última vez que les presto atención Yo no necesito que me estén haciendo favores Este error es solo para sacar lo que llevo dentro Si me quieres bien Si vas de mi lado vamos con todo Pero si vas en mi contra voy sobres Escucha esta mierda Yo Si quiero cambio el beat pero dejo las ideas Voy de este lado te juro lo mantengo real A mí ya no me importa que me siga el que quiera Y el que no a la chingada no hay espacio para mierdas Obvio es verdad que lo he sufrido diario Terminé vivido con el mínimo salario Pero al final eso no define mi futuro Y por el puro gusto voy a hacerme millonario Mi productor se la vive contento Con todo lo que hacemos mañana y en un evento El dinero no te compra la felicidad Pero es mejor llorar dentro de un Cadillac No soy verdadero wey soy el sueño absoluto A mi disco le metí marketing no soy bruto Aprovecho el pedazo de publicidad Y les anuncio que pronto voy a sacar el segundo No me fijo en vistas quiero sonar fresco Dar lo que recibes y yo doy todo por esto Me pela la verga si todos quieren tu puesto Yo pego un hit cuando me salga de los huevos Una que otra morra me dejó por la música No es la primera y tampoco va a ser la única Aún tengo ansiedad wey te lo reconozco Mi clica va a hacer ruido y eso me tiene ansioso Familia apoyará cuando tenga casa la jefa Y si no hay menos los tendré parando oreja Aún sigo viendo al yo de mi pasado Es buen pues del wey a veces hasta fumamos Sigo siendo el que habla de jark hoy en día Pues la santa muerte va y me cuida de la ambidia También el bafometi no cabe duda Que si quiero serte le froto la panza al Buda Tu ves el hoy pero no Emanuel Y es muy distinto cada papel El primero sale si todo se pone serio Y no dudes que el segundo se basa en el ingenio Todas tienen pluma pero pocos son de Robles Esa muñeca me ayuda a no perder el norte Seguiré intentando hasta que un día me muera Así que mejor vete aprendiendo mi nombre